Tú no sabes el orgullo que siente la gente de Guayama y la gente de Puerto Rico, porque ya trasciende a lo que es Guayama. De verdad que esos momentos fueron inolvidables. Sé, como lo que hablaron los muchachos antes, y lo dijo Carlos, que tú tenías los números para que estuvieran hablando de ti, y no lo hacían, no hay problema. Allá aquí había un Dios, y Dios nos lleva por caminos misteriosos, ¿verdad? Y tuviste tu oportunidad y la aprovechaste, y eso es importante. Ese mensaje que tú le llevas a nuestra juventud, a nuestro pueblo, ya estás en los libros de la historia de Puerto Rico y la historia del béisbol profesional. Todos quisieran llegar a Grandes Ligas, muchos llegan, otros no llegan, pero lo importante es intentarlo. Como tú lo hiciste, así lo hacen muchos otros. Si otros no han llegado, otros llegarán, y todos los que puedan llegar, que lleguen, y nos representen como tú nos representas a nosotros, a Guayama y a Puerto Rico, en donde quiera que tú estés. Es un honor para mí, un orgullo grande, presentar a mi queridísimo hijo, que lo amo, que lo quiero, Edi Josario. Gracias, mami, gracias, gracias. De verdad que gracias a todos, estoy bien contento, súper contento de estar aquí con todos ustedes. De verdad que para mí es un placer. Primero que todo, quiero darle gracias a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, por todo el sacrificio que ellos han visto conmigo, con toda mi carrera, todas las cosas que hemos pasado. Y, guau, súper agradecido de ese vivimiento aquí. De verdad, a todos, súper agradecido. Y tengo a muchas personas que agradecerles. Y al pueblo de Puerto Rico, esto es sencillo. Yo cuando digo que soy de Guayama, Puerto Rico, es porque yo cuando era niño creía que Grandes Ligas era bien lejos. Como que ya era imposible llegar, como que un pelotero de Guayama no va a llegar allá a Grandes Ligas. Yo digo, no, yo tengo que meter manos y yo quiero ser el pelotero que represente de donde yo salí. El barrio de donde yo salí, la familia de donde yo salí, todos los sacrificios que yo viví, todos los tropiezos. Por eso yo siempre digo, de Guayama a Puerto Rico, porque se puede. De verdad que a todos esos niños se puede salir de ahí, se puede. A mí me cambió la vida, a mi familia, a todo el mundo, de verdad. Bien agradecido con ustedes y gracias, Puerto Rico.